Ya nuestros hijos decidieron retornar a su última, su tierra amada. Después de tanto por el mundo deambular, lograron fijar que tanto soñaba. Pero estamos porque estés de nuevo aquí, que se fue el mundo de partida. Ese camino que supieron construir, de ser hoy mi presunción de vida. Por el afán de conseguir su educación, cantamos hoy esta canción. ¡Oh! 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 Oh! A ver loեmalaba, mirayo. Bienvenidos, la familia y el hogar de Alemán. ¡Bienvenido! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¿Cómo lo ves?